Mi experiencia en el mundo laboral de medios abarca un periodo de aproximadamente 15 años. Comencé mi carrera en Viacom, que es ahora Paramount. Tuve un periodo de tiempo en Legendary, que es un estudio de cine muy famoso, y ahora estoy en New Regency Productions, que es otro estudio de cine que se encarga de la producción y distribución de contenidos audiovisuales. Hay muchos retos y hay muchos desafíos en el mundo de la distribución audiovisual. Muchos de ellos tienen que ver con factores macroeconómicos. La volatilidad de los mercados tiene que ver mucho con incluso los efectos de la pandemia. Tiene que ver con el comportamiento cambiante del consumidor y la demanda por contenidos que cada vez siguen aumento. El aumento de competitividad también. Los desafíos tienen muchas aristas. El abordaje a estos desafíos y cómo los podemos resolver implica un trabajo de equipo. La coordinación entre los diferentes equipos es sumamente importante para poder comunicar nuestro producto a los diferentes clientes y compradores que tenemos de una forma efectiva, con una estrategia que sea global, pero que se sienta local. Generalmente intentamos conectar con las audiencias a través de historias que resuenen en el mundo emocional de ellas. No siempre estudiar una carrera nos da la claridad, a veces nos confunde, a veces nos hace cuestionarnos de verdad estoy en el estudio que quiero desempeñar o no. Y cuestionarse cómo pueden recalibrar todo ese conocimiento impartido y aplicarlo al mundo real para así ser motivador a un agente de cambio, creo que es fundamental. Cuestionarse cuál es su propósito. El diferenciador de la Universidad Panamericana creo que es el enfoque humanista que tiene en su educación. La Universidad Panamericana a mí me dio las bases para entender el mundo real y también creo que lo más importante que me dio la Universidad Panamericana y eso lo quiero recalcar, fue me ayudó a encontrar un propósito. Me hizo cuestionarme cuál es mi propósito en mi carrera, en el mundo que yo quiero cambiar y qué aportación yo puedo dar a este mundo a través de lo que hago. En mi caso, yo encontré mi propósito en traer historias al mundo. Mi propósito es llevar contenido, ocio, inspiración, reflexión a través de entretenimiento a las masas. Alumno hoy, alumni siempre. Dis 2018 Algunos, continentes de la Universidad необходía Innovación энерг enormemente bien ça res двится la mie Bullseza a ti aYT. Gracias por ver el video.